Muchas gracias. El último informe del Departamento de Trabajo sobre la creación de 353 mil nuevos empleos en enero confirmó que 2024 ha comenzado vigorosamente para la economía de Estados Unidos. Más aún, la cifra de empleo en enero fue superior al promedio mensual de 255 mil nuevos empleos de 2023, equivalente a más de 3 millones de puestos de trabajo creados a lo largo del año pasado. Además, en los últimos dos años, el desempleo ha permanecido debajo del 4%, a pesar del apretamiento de la política monetaria por parte del Banco Central para controlar la inflación. Ante estas cifras muy positivas y asumiendo que continuará el desempeño vigoroso, la atención se ha volcado hacia las autoridades del Banco Central. La presión está emanando de diversas fuentes, especialmente en Wall Street, donde hay preocupación de que el Banco Central continuará manteniendo iguales las tasas de interés. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.